Guadalupe, Zacatecas. La noche de este viernes, se volvieron a registrar agresiones a balazos, esta vez en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, donde tres elementos de la policía estatal preventiva fueron ultimados a balazos. El hecho ocurrió en la calle Primera, donde minutos antes de las 10 de la noche de este viernes, sujetos armados llegaron afuera de un domicilio y abrieron fuego contra tres hombres. A través del número de emergencias 911, reportaron las detonaciones de arma de fuego, por lo que acudieron diversas autoridades y paramédicos de Cruz Roja. A su arribo localizaron a tres hombres con lesiones de arma de fuego, por lo que elementos de emergencia les brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, estos ya no presentaban signos vitales. Tras las indagatorias, se dio a conocer que dos de los oxisos eran elementos activos de la policía estatal, los cuales se encontraban en su día de descanso y estaban comisionados en Jerez, mientras que un tercero el cual tenía varios días que se había dado de baja de la corporación. La zona fue acordonada, mientras que elementos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses se encargaron de realizar los peritajes correspondientes. Gracias. 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 Gracias.